Sin dudas el capítulo número 61 nos respondió varias preguntas, pero nos dejó una nueva pregunta que ha hecho especular y debatir a todo fan de Dragon Ball Super que sigue constantemente esta serie. La pregunta es, ¿cuál es la transformación que vimos con Trunks en Super Saiyajin? Primero que nada tenemos que situarnos en el momento que Black y Zamasu lo empiezan a culpar por todo lo ocurrido en la Tierra y la muerte de casi toda la humanidad, halagando que al ser unos simples mortales no podrían entender el contexto de la palabra. Trunks se negó a creer lo que dijeron Black y Zamasu, haciéndolo enojar y que este reaccionase atacándolos a ellos. Trunks después de ser humillado y al sentir tanta impotencia ante estos dos enemigos, estalló en un aire tremenda que lo hizo transformarse en Super Saiyajin 2 con la particularidad de que sus ojos estaban en blanco y dentro de su aura de Super Saiyajin ordinario se encontraba la misma aura del Super Saiyajin Blue. Claramente aún no tenemos respuestas concretas o alguna mención de que dicha aura azul es la del Super Saiyajin Blue, pero la verdad es bastante obvio que tiene relación con esa transformación, principalmente porque el pelo de Trunks durante una corta secuencia se llegó a ver de color azul cuando estaba erizado, pero este después cambiaría al del Super Saiyajin normal. Además al ver como esto dejó perplejo a Black, Zamasu, Goku e incluso su propio padre que quizás asumió lo que no podría creer, da muchísimo de que hablar. Si esto llegase a ser así, estaríamos viendo la prueba definitiva de que no es necesario participar en un ritual para adquirir dicha fuerza, es más, acá quedaría claro que si Whis lo entrenase a Trunks o quizás Vegeta, este lograría dicha fase. Aunque la verdad me parece un poco exagerado que pase del Super Saiyajin 2 al Super Saiyajin Blue, yo diría que su corto entrenamiento con Vegeta y la batalla contra dos deidades lo hicieron potenciar sus características ya que como sabemos por cada pelea un Saiyajin se puede volver más fuerte. Yo titularía a esta transformación como un Super Saiyajin Semidios quizás, o si no como se llamaba con anterioridad, Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Pero bueno gente, acá me gustaría abrir un debate con ustedes, ¿qué creen que será esta transformación? Antes de irme les recomiendo pasarse por mi video y el capítulo que se encontrará en la descripción, sin más nada que decir, adiós.